Fechas claves Hagamos un resumen de cómo sucedieron las cosas. El 22 de julio de 1968 hay una pelea entre dos porras de equipos de fútbol americano y la policía los reprime. En consecuencia, estudiantes y policías se enfrentan durante varios días. El 26 de julio de 1968, en el aniversario de la Revolución Cubana, policías agreden una vez más a estudiantes. La noche del 29 de julio, el ejército sale a las calles para reprimir protestas estudiantiles. A partir de ello, los estudiantes se organizan para construir objetivos y demandas sociales. Se suman a las protestas autoridades universitarias. Por ejemplo, el rector de la UNAM encabeza la primera marcha del campo universitario a la calle de Félix Cuevas, donde el ejército les impide el paso. ¿Qué seguía? El 4 de agosto, los estudiantes ya más organizados hacen público el pliego petitorio, lo que será a partir de entonces la bandera social del movimiento estudiantil. A diferencia de otros países, como en Francia, donde su pliego plasma los derechos sociales de los trabajadores y los universitarios, en México los estudiantes demandan cosas muy elementales, como destitución de los mandos policíacos, indemnización a las familias de los muertos y los heridos desde el 26 de julio, libertad a los presos políticos, salir a las calles sin miedo o salir a protestar sin que la policía los reprimiera. Los estudiantes mexicanos querían sentirse libres, poder salir a cantar, gritar, expresarse con risas, bailes y hacer la ciudad suya. Pero en respuesta a sus peticiones, el gobierno encabezado por Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría Álvarez insistía en reprimirlos. Gracias por ver el video. Y la manera en que los estudiantes hicieron realidad sus demandas fue saliendo a las calles y tomando el zócalo de la Ciudad de México. Hasta antes del 68, el zócalo capitalino era un espacio exclusivo del presidente para sus concentraciones políticas o, por ejemplo, para que el pueblo lo despidiera o recibiera cuando salía de viaje a otros países. Antes, solo se podía ocupar el zócalo con autorización de las autoridades del gobierno. Pero el 13 de agosto, por primera vez, los estudiantes toman el zócalo sin pedir permiso. Esto fue muy importante porque el 68 dejó el antecedente de que el zócalo no era exclusivo del gobierno, sino de todos los ciudadanos, como ocurre actualmente. Hoy, las y los ciudadanos podemos ir a manifestarnos gracias a que los estudiantes del 68 llevaron a la práctica sus demandas sin esperar a que se las concediera el gobierno, aunque eso tuvo sus consecuencias. En resumen, el movimiento estudiantil del 68 es una pieza importante de lo que hoy conocemos como parte de nuestra democracia, pero en sus inicios los estudiantes jamás imaginaron el cambio social que estaban haciendo. Gracias por ver el video.